Mujer, inteligente, muy trabajadora, simpática como ella sola y guapa, compañera en el Congreso de los Diputados y nada más y nada menos que portavoz de nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Girona. Ahí es nada, vida mía. Tuya es la palabra, Conchita. Mía ya, gracias. Bueno, gracias por la presentación, Rafa. La verdad es que cuando te presenta un amigo suelen pasar estas cosas, que exagera un poco todo, pero bueno, gracias. La verdad es que yo tenía la sensación cuando estaba escuchando a todos los que me han precedido, primero la sensación de ser un poco el patito feo, porque aquí todo el mundo gobierna, todos estáis en sitios donde el Partido Popular está en el sitio que le toca estar, que es en el gobierno, que es llevando las riendas de los municipios, de las comunidades autónomas, como también llevamos las riendas de nuestro país, liderados por Mariano Rajoy. Y en cambio en Cataluña, pues esto no se da, o se da muy poquito, ¿no? Y en Girona no se da en ningún municipio. Y no es porque el Partido Popular ahí no trabajemos, que trabajamos y mucho, le ponemos toda nuestra ilusión, todas nuestras ganas, todo nuestro saber hacer, pero aún así nos cuesta y nos cuesta mucho, ¿no? Y por lo tanto, la primera sensación, como os decía, ha sido ser el patito feo. Pero ahora, después de haber escuchado a todo el mundo, y sobre todo a Rogelio, que me ha animado, me ha dado aquí una inyección brutal de ánimos, creo que es al contrario, ¿no? Que no, que en Cataluña sí que nos cuesta, sí que aún no hemos llegado donde habéis llegado, en otros sitios, pero estoy convencida que si nosotras seguimos con nuestro trabajo y todos vosotros nos ayudáis, y el Gobierno nos ayuda y nos sigue ayudando como está haciendo hasta ahora, podremos salir adelante. Yo miraba a la ministra, a Fátima, yo siempre he calificado a la ministra, ¿no? Y siempre he dicho que es la ministra que en el momento más difícil que nos ha tocado gobernar es la que nos da más buenas noticias. Es así, ¿por qué? Pues porque hemos dado la vuelta a las listas del paro, porque cuando llegamos al Gobierno, cada día había, el paro crecía y ahora lo estamos reduciendo, porque los oficiados a la seguridad social se han incrementado, porque los socialistas, aunque el miércoles aún le decían a la ministra que ella había hecho el recorte social más grande de la historia, la ministra le contestaba, muy bien contestado, el único que recortó socialmente de una manera enorme, exagerada, y la mayor de la historia fue cuando ustedes congelaron las pensiones, porque nosotros las hemos garantizado por ley y las hemos subido un mínimo del 0,25. Estos son los datos, Rogelio los decía, los datos son los que hablan, y efectivamente en Cataluña estos datos que nos da la ministra cada mes, que empiezan a ser cada vez más buenos, también nos afectan en positivo por las reformas que está haciendo el Gobierno de España, no por lo que hacen los nacionalistas. Ana, nuestra compañera de Álava, decía que las pensiones en el País Vasco son deficitarias y que hay un déficit de 2.000 millones, en Cataluña es de más de 4.500 millones, la brecha en Barcelona cada vez se abre más y por tanto ahí tenemos un problema, pero aún así los nacionalistas, o mejor dicho los independentistas, porque ahí han pasado ya de nacionalistas a independentistas y separatistas, dicen un día y otro también que esto es mentira, que si Cataluña fuera independiente podrían pagar las pensiones sin ningún problema, que podrían pagar las prestaciones de desempleo sin ningún problema, bueno, incluso llegan a decir que no habría ningún problema de ningún tipo en Cataluña si fueran independientes. Por lo tanto, Ana decía una cosa y tiene toda la razón, estos datos, los números que nos da y que nos explican desde el ministerio y que son datos reales, que afectan a gente real, porque detrás de cada pensión hay una persona mayor y en estos momentos muchas veces una persona mayor que tiene que volver a ayudar a sus hijos, que aunque ya son mayores, que ya tienen nietos, les está ayudando porque la crisis les ha afectado, pues todas estas pensiones que tienen un nombre, tienen un apellido y por lo tanto tienen una realidad y un proyecto de vida, si Cataluña fuera independiente no podría asumir el coste y por lo tanto dejaría de lado a personas que en estos momentos lo están necesitando muchísimo y a personas que se lo merecen, porque la pensión es cobrar todo eso que tú has cotizado, que tú has trabajado, que tú has aportado al sistema durante la vida laboral. Pero ellos siguen emperrados, siguen emperrados en que quieren ser independientes, en que Cataluña no va a tener problemas y lo hacen también desde los ayuntamientos. Yo tengo la mala suerte de tener un alcalde que es más independentista que el propio Junqueras de Esquerra Republicana, aunque sea de CIU. Él es el independentista abanderado y todo en el municipio va alrededor de la independencia. O sea, podemos gastar dinero en poner publicidad para el famoso 9N, pero luego cuando le pedimos más dinero para nuestros mayores, para nuestros dependientes, ahí nos dice que ahí el ayuntamiento no tiene mucho dinero. Por lo tanto, al final, este hacer de los separatistas, este hacer de los independentistas, que está poniendo en riesgo la buena dirección que estamos gracias a las reformas del Partido Popular, yo creo que al final, Rogelio, tú hablabas del Partido Socialista y de que negaban la recuperación. Bueno, no les queda otra, porque están tan mal que si encima nos dicen y nos dan la razón en que la economía va un poquito mejor, pues ya no les queda nada. Pedro Sánchez ya va a ser Pedro el breve, en este sentido. Pero, aparte de eso, en Cataluña a esto súmale el independentismo, el nacionalismo y el estar todo el día con el España nos roba, con el España nos roba, con lo que está haciendo España y el gobierno de Mariano Rajoy. Y nuestra ministra es ayudar, ayudar y ayudar, porque los catalanes no tenemos culpa de tener a un gobierno en Cataluña independentista, pero sí que tenemos mucha suerte de tener en España el gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, habéis visto que no me he equivocado cuando la he presentado.